... Momentos de tensión en la Gran Vía de Madrid, una de las principales arterias de la capital española. La policía dispersó un pequeño grupo de manifestantes, avanzadilla de la gran manifestación prevista en la tarde-noche contra la política de austeridad del gobierno. Escenas como esta se repiten este miércoles en toda España. A la media jornada, el Ministerio de Interior había anunciado 82 detenciones y 34 heridos en diversos incidentes. Sindicatos y movimientos de indignados convocan esta nueva huelga general. Hay 6 millones de parados, casi 6 millones de parados, pero hay casi 2 millones de hogares que no tienen ningún tipo de ayuda económica, que no entran en sus casas, y es una situación ya de pobreza que se está viendo por las calles. Yo hace 40 años empecé a luchar por unos derechos contra la dictadura de Franco que ahora estamos perdiendo en estos momentos. La movilización en España se enmarca dentro de la jornada contra la austeridad convocada en Europa, donde Portugal también vive este miércoles una huelga general, mientras que manifestaciones y distintas acciones se llevan a cabo en países como Italia, Grecia, Alemania, Francia, Bélgica o Polonia.